Hola, peques, ¿cómo estáis? Vamos a seguir hablando del tema del marketing, concretamente del marketing mix. En la pasada sesión estuvimos hablando del producto como una de las cuatro P's del marketing mix, una de las cuatro P's que componen el marketing mix. En esta sesión vamos a hablar de la segunda P que compone ese marketing mix. En este caso vamos a hablar del precio. Bueno, pues como podéis suponer, el precio es aquella cantidad de dinero que cualquier consumidor estamos dispuestos a pagar a cambio de comprar un bien o un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente es la variable que más directamente influye en los ingresos que va a tener la empresa. Por lo que la decisión de qué precio se va a poner, de esa decisión va a depender que la empresa recupere sus costes y que por tanto pueda obtener beneficios o tenga pérdidas en el caso de que no sea capaz de recuperar los costes de fabricación o de elaboración de ese producto o de ese servicio. Por lo tanto, para la empresa va a ser fundamental conocer cuál es el coste de cada una de las unidades de producto. Para su cálculo, obviamente, tenemos que conocer cuáles son los costes de fabricación, los costes directos, los costes indirectos, los costes fijos y los costes variables. Acordaros que para el cálculo de los costes variables totales la empresa tiene que considerar el coste variable unitario y calcularlo y multiplicarlo por la cantidad de producto que se ha fabricado. Pero también que esos costes fijos también habrá que dividirlos entre el total de la producción para poder calcular un coste unitario total que será el que la empresa va a tener que tener en cuenta para el coste de cada unidad de producto elaborada. Por lo tanto, la empresa lo lógico es que ponga un precio por encima del coste para no tener que incurrir en pérdidas. Acordaros que cuando calculamos el umbral de rentabilidad, cuando calculamos el umbral de rentabilidad, consideramos que el precio que se va a utilizar para el cálculo de los ingresos totales consideramos que es superior al coste variable unitario. Precisamente por esto, porque si el precio no es superior al coste variable unitario, la empresa lo que va a incurrir es en pérdidas. Pero también tiene que tener otras variables en cuenta, no solo el coste de cada unidad de producto, sino que también tiene que tener en cuenta el precio y las características que la competencia pone a los productos sustitutos de nuestro producto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el consumidor conoce cuáles son las distintas marcas alternativas y estará dispuesto a pagar un extra por ellas si es que le aportan un valor diferencial. Por lo tanto, cuidado, no solo tenemos que tener en cuenta el coste que incurre en la empresa para fabricar, sino que también hay que considerar como variables a tener en cuenta el precio y las características de los productos competidores. Además, también tiene que tener en cuenta cuál es la fase del ciclo de vida del producto. No es lo mismo estar en la fase de introducción que la de declive. Si consideramos la fase de introducción y la fase de crecimiento, la empresa puede decidir utilizar una estrategia denominada de precios descremados o skimming, que consiste en poner un precio muy alto al principio, en la fase de introducción, para posteriormente, en la fase de crecimiento, empezar a bajarlo gradualmente. Cuando ya hay un número considerable de ventas y consideramos que los clientes que han comprado pueden empezar a hacer el boca a boca y hablar bien de nuestro producto. Esto, por ejemplo, pasa mucho en la alta tecnología. La alta tecnología inicialmente se introduce en el mercado con unos precios más o menos altos, para posteriormente empezar a bajarlos. Posteriormente se puede utilizar, o bueno, o esta o esta otra, la estrategia de precios de penetración. A veces lo que interesa es entrar en el mercado poniendo un precio bajo para intentar captar clientes y luego posteriormente ir subiendo esos precios progresivamente cuando ya hay una fidelización más o menos notable que va a permitir utilizar, como decía, el boca a boca para aumentar las ventas. De acuerdo, entonces, como digo, en esta fase de introducción y en la fase de crecimiento podemos o bien utilizar unos precios descremados, empezar por un precio bastante alto o podemos preferir utilizar una estrategia de precios de penetración, precios bajos, para conseguir ventas hasta que consigamos una fidelización. ¿Qué pasa en la fase de madurez? En la fase de madurez, los precios suelen mantenerse estables y lo que se suele hacer es aplicar descuentos cuando ya los clientes son fieles. Entonces, a esos clientes que son consumidores habituales se les suelen ofrecer descuentos para conseguir aumentar esa fidelización. Y por el contrario, en la fase de declive, cuando las ventas empiezan a caer, lo que se suele utilizar es empezar a aplicar una determinada rebaja de precios para intentar recuperar la cifra de ventas que teníamos anteriormente en la fase de madurez. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cuatro estrategias de precios que se utilizan habitualmente según la fase del ciclo de vía del producto. ¿Y qué pasa cuando pensamos en la marca? La marca es otro criterio que la empresa tiene que tener en cuenta a la hora de decidir el posicionamiento o la definición del precio. Bueno, la marca es un elemento diferenciador que podemos utilizar para diferenciar nuestro producto del de la competencia. Forma parte, si os acordáis del tema de contabilidad, forma parte de la propiedad industrial que tiene un valor y que además se ha de proteger, ¿vale? Con el pago de patentes y demás. Bueno, pues la marca también es un elemento intangible que la empresa tiene que proteger. ¿De acuerdo? Porque esa imagen de marca a la empresa le ha costado una inversión importante el conseguir esa imagen de marca. Por lo tanto, la propiedad industrial, como digo, tiene un valor económico, ¿vale? Es un elemento intangible y hay que protegerlo. Esta marca engloba fundamentalmente dos elementos, el nombre, la denominación y el logotipo, ¿no? La imagen que tiene nuestra marca. Bueno, pues el posicionamiento de marca es la imagen que la empresa quiere mostrar a los consumidores, ¿vale? Ese posicionamiento de marca va a hacer la imagen que los consumidores tengamos de una marca en concreto va a conseguir que nuestro producto, que nuestra marca se posicione de determinada manera en el mercado respecto de nuestros competidores. Bueno, una vez que hablamos de la competencia, también tenemos que considerar que el precio que la empresa va a definir de nuestro producto o servicio también va a tener que tener en cuenta cómo se posiciona la competencia o cómo la competencia define sus precios de nuestros productos competidores, ¿vale? Por lo tanto, va a ser un elemento que también va a facilitar o dificultar el posicionamiento de la marca. Bueno, pues ¿cuáles son las estrategias que puede utilizar la empresa para diferenciar sus precios respecto de la competencia? Bueno, pues puede decidir utilizar una estrategia de precios bajos o low cost, por ejemplo, la gasolinera, ¿verdad? Las gasolineras low cost que nos ofrecen unos precios bastante más bajos de los de la competencia intentando dar una imagen de tener una estrategia de liderazgo en costes que le permite poner unos precios bajos. En cambio, hay gente que no le gustan los low cost, que eso le da imagen de peor calidad y que prefieren precios más altos. Otra estrategia de precios es recurrir a utilizar los mismos precios que utiliza la competencia. Bueno, pues es una estrategia muy común. No te permite diferenciarte, pero cuando la empresa no puede competir en costes, en liderazgo de costes, pues muchas veces no le queda otra alternativa que recurrir a los precios medios que utiliza la competencia. Porque probablemente si utiliza unos precios más altos no consiga la cuota de mercado. La cuota de mercado es el porcentaje del mercado que va a vender nuestro producto. Y por último, la otra estrategia es recurrir a intentar poner unos precios que nos den prestigio. Y generalmente estos precios son precios altos. ¿De acuerdo? Hay productos que si no se le ponen unos precios altos, los consumidores que intentan mantener una imagen de prestigio pues no comprarían el producto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las tres estrategias. Intentar conseguir una imagen de low cost o una estrategia de precios medios iguales que los de la competencia o similares que los de la competencia o poner unos precios altos que induzcan a pensar a los consumidores que el pago de ese sobrecoste es una cuestión de prestigio. Y hay otras estrategias de precios. Podemos pensar en los precios dinámicos. Los precios dinámicos son precios flexibles que varían en función de la demanda que presenta el producto o servicio en cada momento. Por ejemplo, tú te metes en una app de selección de hoteles por ejemplo y depende de la fecha depende del día depende de la época del año en los vuelos por ejemplo también pasa mucho de un día para otro puede variar muchísimo el precio y esto va a depender de la cantidad de demanda que hay en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy común en determinados servicios sobre todo en tema turístico es súper común. También podemos recurrir a la estrategia de precios de paquetes de productos. Aquí lo que se realiza es que si tú compras un número determinado de unidades de producto te van a ofrecer un precio inferior que si vas comprando individualmente cada uno de esos productos. Es decir, te venden un paquete y comprando un paquete de productos consigues un precio más bajo. Esto tiene ventajas para los que consumimos porque estás pagando un precio más bajo por un conjunto de productos que si los compras de manera separada y también tiene ventajas para la empresa porque aunque inicialmente obtiene un porcentaje de margen inferior en cada una de las unidades pero realmente se está garantizando un mayor volumen de ventas con lo cual esa cantidad de ingresos también va a facilitar que la empresa obtenga un mayor beneficio. También podemos pensar en los precios estacionales. Los precios estacionales como sabéis son precios que van a variar en función de la época del año en la que estemos depende de la época del año va a haber menor demanda o mayor demanda. Volvemos al turismo en la época alta del turismo los precios son considerablemente más altos que si queremos viajar en temporada baja ¿vale? ¿y qué pasa? Que intentan que en la temporada baja te ponen los precios bastante más bajos para intentar fomentar el consumo dentro de las temporadas bajas de tal manera que la empresa intenta compensar de esa manera los ingresos intentan equilibrarlo un poco ¿de acuerdo? Intentan que en la época baja haya más ventas que en la época alta y en la época alta en cambio hay gente que está dispuesta a pagar un sobreprecio porque no puede viajar en otro momento por ejemplo. También tenemos que considerar descuentos por cantidad y aquí lo que hacen es que te presentan un precio unitario menor cuanto mayor es el tamaño del envase ¿de acuerdo? si vosotros os fijáis en las etiquetas de los productos y os fijáis no en el precio del producto sino os fijáis en los euros que nos cobran por kilo o en los euros litro cuanto mayor es el tamaño del producto menor es el precio por litro o menor es el precio por kilo ¿de acuerdo? Os recomiendo que cuando vayáis a comprar no os fijéis en el precio unitario sino en el precio kilo o en el precio litro por ejemplo. Y también obviamente tenemos los precios psicológicos que son aquellos que utilizan sin redondear para que parezcan inferiores te ponen 9,95 euros en lugar de poner 10 euros y de esa manera también nos dan la sensación de que están ajustando al máximo el margen intentando favorecer al cliente cuando en realidad no es tanto así sino que es una cuestión de precio psicológico ¿vale? que los consumidores tendemos más a comprar un producto que está en decimales altos en vez de que cuando está redondeado. Bueno pues como veis estos contenidos son muy sencillitos si hay alguna duda por favor espero que le hayáis anotado para resolver el próximo día en clase. Muchas gracias chicas y chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!